Amigos de FCPerú.com estamos con Yacomo Robeño, Yacomo, felicitaciones, tienes el cinturón del Warriors de tu categoría y derrotaste, bueno, a un peleador como Yaní, creo que venía como favorito, pero tú te impusiste en los 5 rounds del combate Sí, bueno, este, la idea era, como yo tengo la distancia, más que nada tenerlo de lejos y que caiga en mi juego por suerte se dio y, bueno, pude conseguir el título Yacomo, viniste de menos a más, pateaste en la pierna que más le dolía y poco a poco fuiste pateando en esa pierna hasta casi dejarlo cojo a tu rival Sí, bueno, es una de las ventajas de ser zurdo, como él era diestro, bueno, se me presentaba la oportunidad de patear la interna y, bueno, pateé varias veces y, como dicen, lo dejé casi cojo Yacomo, mándale un saludo a toda la gente de FCPerú.com y a la gente del Warriors Saludos a todos los de FCPerú y a los de Warriors, en verdad, gracias por venir Este evento está creciendo mucho más cada día y, bueno, esperar que siga con el título, ¿no? Bien, Yacomo, felicitaciones por ese cinturón Gracias